Nos vamos hasta el departamento del Alto Paraná, específicamente Ciudad del Este. La compañera Noelia Duarte tiene detalles sobre este incendio en una recicladora. Adelante, Noe. Buen día. Buen día, Patricia. Saludos para vos, para la teleaudiencia. Un incendio que comenzó anoche cerca de las 23 y sigue hasta estas horas porque es una recicladora de cubiertas. Un terreno bastante amplio y donde hay mucho material combustible. Los bomberos de Mingahuasú estaban realizando una estoica tarea. Ahora deben hacer el cambio de guardia correspondiente para seguir con el trabajo en el lugar. El sitio está al costado de la ruta Paraguay 02 en el kilómetro 20, muy cerca de una estación de servicios y un local gastronómico. Es recicladora y picadora de neumáticos lo que se tiene en el lugar. No se sabe cómo se originó este incendio y al guardia de seguridad del local se percató cuando el fuego empezó a consumir lo que había dentro de la propiedad. Ya se quemó un camión, camioncito que estaba en el predio también, un quincho construido dentro del inmueble. Y como es seguro el humo tóxico también que está tomando todo el ambiente, toda esa zona de Mingahuasú. Con maquinarias que pueda proveer la comuna de Mingahuasú esperan realizar este movimiento de suelo. El trabajo de los bomberos también para poder sacar esa cantidad de neumáticos ya quemadas que todavía sigue ocupando esa propiedad. Pero el teniente Arnaldo Maciel, uno de los que estuvo en la tarea hasta esta madrugada, nos dio detalles de los trabajos que ya realizaron en ese sitio. No es para tener precisión nomás. Esto es en el kilómetro 20 de Mingahuasú, no de Ciudad del Este, entonces, Mingahuasú. Distrito de Mingahuasú, kilómetro 20, lado mundial, pero es cerca de la Ruta Internacional, Patricia. Ya, desde anoche, entonces, este incendio y un camión que estaba en el predio y el quincho, el camión que estaba dentro del inmueble, bajo del quincho, imaginamos, ¿verdad? Así es, también ya fueron destruidos por el fuego. Bueno, hombre, vamos a escuchar entonces lo que te decían los profesionales voluntarios en este caso, no, este incendio en la recicladora de cubiertas de Mingahuasú. Gracias, Noe.